La noche en que Dios nos regala buen fútbol. Colombia y Uruguay por semifinales en la Copa América 2024. Por Carmelo Bolaño de revista Torneo. Vamos a conversar sobre el duelo de semifinales Colombia frente a Uruguay. Como Dios es amante del buen fútbol, hoy nos regala una noche maravillosa de Copa América 2024, nos regaló un duelo de titanes. Desde el Bank of America Stadium de Charlotte, North Carolina, la selección Colombia, bajo la batuta de Néstor Lorenzo, que llegó a esta semifinal con el alma encendida y el corazón en llamas. James Rodríguez, faro de inspiración y talento, ha dejado huella en esta competencia, elevando a los cielos las esperanzas de un país entero. Frente a ellos, Uruguay, una selección con garra y tradición futbolera, comandada por el estratega Marcelo Bielsa. Un hombre de mil sorpresas, capaz de reinventar la táctica y desarmar al rival con su sabiduría. Pero la historia reciente cargaba su peso en este enfrentamiento, los cuartos de final habían sido un campo de batalla. Colombia, con astucia, supo rotar y descansar a sus guerreros. Jefferson Lerma, por sanción, aguardó en la sombra, mientras James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz, John Arias y John Córdoba, se preparaban para la batalla. En el bando celeste, la fortuna no fue tan benévola, la lesión de Ronald Araujo y la expulsión de Naíta Nández por una entrada brutal el pasado juego contra Brasil a Rodrigo, mermaron sus fuerzas. Y así, con el viento a su favor, los colombianos se alzan aún más poderosos. Pero el fútbol, caprichoso como siempre, nos recuerda que en 90 minutos, o en la ruleta cruel de los penales, cualquier detalle puede cambiar el destino. De todos modos, cada paso impregnará el césped de sudor, el amor por la camiseta y una poderosa esperanza. Todo está listo para que el silbato del árbitro marque el inicio de una batalla inolvidable. Así, en esta noche preñada de estrellas, el fútbol volverá a demostrar que es mucho más que un juego, es una pasión que une, que emociona, que hace soñar. El Bank of America Stadium de Charlotte, North Carolina, será el epicentro del encuentro, que podrá ser visto por televisión desde las 7 de la noche. Colombia, Ecuador y Perú, 8 de la noche, Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay, 9 de la noche, Argentina, Brasil y Uruguay. Estas son las posibles alineaciones de Colombia a Uruguay, un duelo de ensueño en la Copa América 2024. En el Bank of America Stadium de Charlotte, North Carolina, Colombia, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, John Córdoba. Director técnico, Néstor Lorenzo. Uruguay, Sergio Rochet, Guillermo Varela, José María Jiménez, Matías Olivera, Matías Viña, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, Nicolás de la Cruz, Maximiliano Araujo, Darwin Núñez. Director técnico, Marcelo Bielsa. Suscríbete a mi canal Carmelo Bolaño, dale me gusta y comparte. Gracias. 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 Gracias.